Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mi nombre es Amnia Lariki, tengo 13 años, estudio en la madrasa de Andalusia y vivo en Bélgica. Voy a leer una parte de suratur ma'arich. El number IS Amen. El Señor فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون